No te imaginas que bien estoy aquí Mientras tenga lo básico, lo más especial Empezando por el teléfono, claro Solo Telmix le ofrece la mayor cobertura con todos los servicios ¿Teniendo con qué comunicarme? Me siento como en casa Porque estamos con usted en todo el país En México, Telecomunicaciones se dice Telmix Telecomunicaciones se dice Telmix